De 15 años, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador fue obligada a suspender sus emisiones informativas. Ocurrió en junio de 1994 durante el gobierno de Sixto Durán Valle. Por 47 años, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador ha sido la voz de quienes no tenían voz. El pueblo indígena recibió clases de alfabetización por medio de esta emisora creada por el obispo de los indios, Monseñor Leonidas Puraño. Pero en junio de 1994, corrió con la misma suerte que Radio La Tacunga fue acallada por los militares. El hecho de que ingresen 40 militares fuertemente armados a tratarnos aquí como sujetos altísimamente peligrosos, cuando lo único que hacemos aquí es abrir el micrófono para que el pueblo se exprese y nuestra única arma es la palabra. Sus noticieros fueron suspendidos, se llevaron los equipos, rompieron otros y desaparecieron archivos, acusando a la emisora de incitar la rebelión indígena. Nos obligaron a que leamos un manifiesto desde los militares en el que exigían a la población que se retire de las carreteras. Ángel Cando aún recuerda que fue interrogado al ingresar a la radio. Bueno y ustedes son los que incitan aquí, me decía, ustedes son los que incitan, así es que tú no eras dirigente, me decía. No, únicamente yo cumplo el trabajo de aquí, en la radio, hago reportes y nada más. Este mes se cumplieron 15 años de la incursión a Radio La Tacunga y radiofónicas populares. Son hechos que no se deben olvidar cuando de libertad de expresión se hablan.